La Fiscalía General de la República detuvo la madrugada de este lunes a Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien fuera titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó esta mañana de la detención del exfuncionario a través de una publicación en sus redes sociales. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha emitido ninguna declaración oficial. La madrugada del 25 de junio, la Fiscalía detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestro de la SEIDO, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servicios públicos, escribió Encinas. ¡Gracias!